Lucas 7 empezando con 36 Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él Y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo Trajo un frasco de alabastro con perfume Y estando detrás de él a sus pies llorando Comenzó a regar con lágrimas sus pies Y él jugaba con sus cabellos y besaba sus pies Y los ungía con el perfume Cuando vio esto el fariseo que le había convidado Dijo para si este si fuera profeta Conociera quien y que clase de mujer es La que le toca Que es pecadora Entonces respondió Jesús Respondió a qué A su voz A su pregunta A su declaración Jesús está respondiendo A sus pensamientos Ni le pregunté Ni hablo ni una palabra Pero el señor Él respondió Jesús le dijo Simón Una cosa tengo que decirte Y él le dijo Di maestro Un acreedor tenía dos deudores El uno le debía 500 denarios Y el otro 50 Y no teniendo ellos con que pagar Perdonó a ambos Ni pues Cuál de ellos le amará más Respondiendo Simón dijo Pienso Que aquella quien perdonó más Y él Le dijo Rectamente Has juzgado Vuelto a la mujer Dijo a Simón ¿Ves esta mujer? Entré En tu casa Y no me diste agua Para mis pies Más Esta Regado Mis pies Con lágrimas Y los ha enjugado Con Sus cabellos No me diste Beso Más esta Desde que entré No ha cesado De besar Mis pies No ungiste Mi cabeza Con aceite Más esta Ha ungido Con perfume Mis pies Por lo cual Te digo Que sus muchos pecados Le son perdonados Porque Amó Mucho Más aquel A quien se le perdona Poco Poco ama Y ahí Y ahí le digo Tus pecados Te son Perdonados Luego En Marcos 14 Empezando Con versículo 3 Pero Estando En Betanía En casa De Simón El neproso Y sentado A la mesa Vino Una mujer Con un Vaso De alemastro De perfume De nardo Puro De mucho Precio Y quebrando El vaso De alemastro Se lo derramó Sobre su cabeza Y hubo Algunos Que se enojaron Dentro de sí Y dijeron Para que Se ha hecho Este Despercio Despercio Desperdicio De perfume Porque Porque podía Haberse Venido Por más De trescientos Denarios Y haberse Dado A los pobres Y murmuraban Contra ella Pero Jesús Dijo Dejadla Porque La molestáis Buena obra Me ha hecho Siempre Tendráis A los pobres Con vosotros Y cuando queráis Les podréis Hacer bien Pero a mí no Siempre Me tendráis Está hecho Lo que podía Porque se ha Anticipado A ungir Mi cuerpo Para la Sepultura De cierto Os digo Que donde Quiere que se Predica Este evangelio En todo El mundo También Se contará Lo que Esta Ha hecho Para Memoria De ella Padre Santo Estamos Aquí Para cumplir Señor Completar Lo que Dijiste De ella Pero déjanos Entender Señor Que quiere Decir Que enseñanzas Que lecciones Que recibimos De tu palabra En esta noche Espíritu Santo Abre Nuestros Corazones La mente Que tenemos Es carnal No entendemos Las cosas De Dios Espíritu De Dios Compara Cosas Espirituales Con Cosas Espirituales Haznos Entender Del corazón Quien somos En esta noche Pero Mas Quien eres Tu Quien eres Tu Cristo Gracias Señor En tu nombre Amén Toma sus Lugares Hermanos La mujer Pecadora Que difícil Es ser Pecadora Que cuesta Algo De vivir En pecado Implica Que fue Un prostituta Más Probable Pero Pero yo He conocido Yo Personalmente Muchas Prostitutas Que han llegado A conocer Jesús Mi hija Trabaja En Tráfico Humano Y su Trabajo Es A predicarles Y sacarles De sus Vicios Y es Difícil Vivir En el Pecado El pecado Siempre Te lleva Más Lejos Que tú Quieres Ir Cuando Llega La cuenta Órale Yo no Quería Yo no Pensaba Eso Su Vida Era Duro Bastante Difícil Llena De Rechaza De Vergüenza De No Tener Esperanza De Solitud De Rancor Mujer Abusada Era Difícil Su Vida Era Un Disastre Completamente Pero Ella Sabía En su Corazón Que Jesucristo Le Podía Cambiar Amén Ella Llenó Todos Los Requisitos De Arrepentimiento Amén Amén ¿Qué es Arrepentimiento? Hay Personas Que No Sienten Mal Por Lo Que Hicieron Eso No Es Arrepentimiento Eso Eso Cuando Tú Dices A Ti Mismo Ay Que Tonto Era Entre Tú Y Tú Nada Más Hay Otra cosa Que Llamas Remordimiento Cuando Dañas Otra Persona Y Siente Mal Por Dañar Tu Esposo Tu Esposo Tu Hermano Tu Hijo Hay Que Feo Siento Por Lo Que Hiciste Contra Mi Hermano Pero Ni Siento Ni Remordimiento Puede Perder Pecado Pero Arrepentimiento Escucha Arrepentimiento Es Entre Tú Y Dios Dios Perdóname Solo Dios Perdóname Solo Cristo Salva Cuando Una Mujer Ya No Tiene Esperanza Ya Siente Que Todo Es Su Culpa Ya Siente Que Todo Nunca Va A Cambiar Cristo Nos Dio Todo Y La Mujer Que Fue Redemida Le Dio Todo 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 La Que Tenía No Guardó Nada Para Sí Mismo Judás Pensando Jórale Que Puedo Como Como Yo Le Voy A Enseñar Yo Le Voy A Recoger Ofrenda Con Ella 300 Dinero Piense Todas Las Almas Que Pueden Ganar No Estaba Interesado En Las Almas Leyendo Juan Capítulo Dice Explica Muy Bien Él Fue Un Ladrón Por Eso Se Interesó En El Dinero Ladrón Jodás Buscaba Seguir Cristo Con Sus Pies Pero No Con Su Corazón Él Entregó El Señor Por Dinero Gloria a Dios Aleluya Y La Pobre Mujer Tenía Que Confrontar Con Todo Eso Ella Solamente Quería Agradecer Lo Que El Señor Le Le Había Dado Solamente Quería Decir Gracias Cristo Solamente Quería Estar Allá Sin Todos Los Criticones Hablando Mal De Ella Simón Hablando Mal De Su Reputación De Su Pasada Y Judas Escariota Quería Manipular Le Sacar Su Dinero Gloria a Dios Que Feo Pero Hermano Así Son Algunos De La Gente Que Siguen A Cristo Cuando Cristo Caminaba Había Un Multitud Alrededor Siempre Y La Multitud Hay Mucha Clase De Personas Hay Personas Malas Hay Simones Hay Judas Pero Pero Voy a Terminar Con Eso Yo Quiero Que Identificamos Con La Mujer Que Se Presentó A la Cena Con Cristo La Mujer Que Le Dio Todo El Señor Le Libro De Desgracia De Mala Reputación Mala Fama Ya No Era Dañado Porque Cristo Sana No Solamente En Lo Físico Pero Espiritualmente Emocionalmente Cristo Sana Hay Un Ministerio Que Hama Reto Juvenil Ellos Me Llegan A México A Veces Y Las Mujeres Dan Testimonios Al Principio Sorprendí Yo Era Muy Sorprendido Las Mujeres A La Calle Me Están Dando Su Testimonio Y Yo Los Traduzco En Español Para El Pueblo Mexicano Y Una Muchacha Que Es Enfermera Ahora Dijo No Cuando Tenía Tres Años Mi Papá Me Violó Desde Entonces Yo He Sentido Culpable Tenía Tres Años Yo Con La Duda Pues Órale Que Debo Que Traducir Ese O No Bueno El Señor Me Dijo David Traduzca Hay Cosas Hay Cosas En Las Vidas De La Gente Que No Podemos Imaginar Y Estoy Seguro Que Esa Mujer Rayar En El Evangelio Era Una De Ellos Que Llevaba Tanta Encima Que No Sabía Lo Que Hacer Buscaba 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 Escape Como 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 Libio De Esta Situación Pero Con 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 Cristo Cuando Escuchó Que Cristo Estaba En La Casa Llegó Y Cuando Ella Llegó Con Él Abrió Su Corazón Y Empezó A Ungir Su Cuerpo Por Su Muerte Dijo Donde Quiera Que Se Predica Ese Evangelio Va Mencionar Como Memorial De Ese Mujer Divino Ese Equipo Vide Ese Drias Días Úpp Ad